Le voy a pedir a Dios que me dé como fortuna, que no en ti es regalo sol en la misma tumba. Que no en ti es regalo sol en la misma tumba. Que los días y las noches me la paso soñando, que yo haría en la vida si dejáramos y amar y no. Pero solo la muerte logrará separarnos de este cariño inmenso que los dos nos oramos. Dios verá que siempre seré eterno y que tú serás siempre mi dueño. Yo le voy a pedir a Dios que me dé como fortuna, que no en ti es regalo sol en la misma tumba. Yo le voy a pedir a Dios que me dé como fortuna, que no en ti es regalo sol en la misma tumba.